Por favor, coge un billete de valor de tu país. Yo tengo 10 euros. Ahora coge el billete, arrúgalo, apástalo, golpealo, insúltalo, háblalo mal, escúpele, písalo. Bien, ¿ya lo has hecho? Ahora estira el billete. Su valor es el mismo. No ha perdido el valor a pesar de todo lo que le hemos hecho al billete. Bien, pues esto nos sirve para recordarte que aunque te pisen, aunque te golpeen, aunque te insulten, aunque estés en el suelo una y otra vez, tu valor no lo vas a perder. No lo olvides. Eres un ser maravilloso, grande y tienes que ver a partir de ahora todo lo que te hagan como un aprendizaje para que ese valor que tienes crezca, no para que decrezca. Gracias.